Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento y como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de tuneando a mi mamá y el día de hoy vamos a usar polica prolactona para lograr resultados increíbles. Así que si quieres ver cómo inyecto a mi mamá, quédate en este video por el chismecito. Y sirve que aprenden algo. Antes de comenzar este video, te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada. El día de hoy quiero agradecer a mis amigos de Romare Medical ya que ellos nos dieron dos jeringas de Nobetafil para poder hacer este video y poder tunear a mi mamá. Quiero aclarar que esto no es una mención pagada, nadie me paga por hablar de este producto pero primero hay que especificar qué es el Nobetafil. Básicamente el Nobetafil es una nueva tecnología que combina la polica prolactona al 30% con ácido hialurónico al 70% dándonos un efecto de inductor de colágeno o biostimulación a largo plazo mientras tenemos un efecto de aumento de volumen inmediato lo cual va a hacer que se vea muy bonita la cara de nuestro paciente. Hablemos primero de la polica prolactona. Como pueden ver, lo primero que vamos a hacer es tomar unas fotos para tener la referencia del antes y después de nuestra paciente que en este caso es mi mamá. Posteriormente la pasamos y la sentamos, hacemos un plan de tratamiento, empezamos a discutir acerca de que se le va a hacer, se hace una limpieza de la cara para evitar algún tipo de infección por los piquetes y posteriormente pasamos a marcarla. Como pueden ver en este video vamos a hacer un marcaje para la inducción del Nobetafil con cánula. Lo primero que hacemos es ponerle un poquito de anestesia en el punto de entrada con lidocaina simple y posteriormente hacemos un huequito con una aguja de 25G. Esta aguja va a ser el punto de entrada para que podamos usar una cánula. En este caso vamos a usar una técnica de abanico para poder aplicar el producto en cuatro puntos como lo pudieron ver en el marcaje. Una vez que hicimos el huequito con la aguja ya podemos poner una cánula. Es muy diferente una aguja a una cánula. Una aguja tiene filo para poder entrar en la piel mientras que la cánula la punta es roma o curva y nunca va a poder pasar la piel si no hacemos un agujerito primero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque una vez que hacemos el agujerito de entrada podemos meter la cánula y no vamos a ir cortando conforme vamos avanzando sino simple y sencillamente vamos a ir seccionando o moviendo las estructuras con la cánula para poder integrar el producto. La cánula que usamos hoy es una 25G por 50 milímetros. O sea realmente son muy delgaditas y como pueden ver en el procedimiento sí causa un poquito de molestia pero no es un dolor como tal o un dolor insoportable. Entonces como pueden ver lo primero que hacemos es aplicar el producto. Estamos aplicando media jeringa de un lado y media jeringa del otro lado. ¿Qué es la policaprolactona? Ese es un fuerte estimulador de colágeno que está aprobado por la FDA que es la Food and Drug Administration por lo cual es una sustancia completamente segura y que se puede utilizar de manera legal porque obviamente ya pasó todos los protocolos de estudios previos. ¿Qué es lo que esperamos de este producto? Lo que va a buscar primero es un efecto de voluminización con la aplicación de la policaprolactona que al final esta se va a deshacer para que el cuerpo la utilice para hacer un efecto tensor y de rejuvenecimiento a largo plazo. Por eso es que en esta marca que es no metafil solo se maneja el 30% y el otro 70% es ácido y alurónico que va a dar un efecto inmediato. Continuando con la policaprolactona la idea es que este material sirva como estructura para ayudar a mejorar la calidad de la piel y proveer una belleza natural por la producción de colágeno durante dos años. O sea que es un tratamiento duradero a largo plazo. La policaprolactona es un relleno que es completamente biodegradable y reabsorbible ya que al final de su descomposición crea dos productos no tóxicos para el cuerpo que es el CO2 que ya conocemos y el agua o H2O. Va a dejar un efecto muy bonito en la piel sin efectos secundarios. Ahora en este caso también se le agrega un 70% de ácido y alurónico que como todos conocemos da un efecto voluminizador al instante para que la piel se vea más bonita más rellenita más hidratada y que haga una estimulación de fibrolastos para que empiecen a mejorar las estructuras de colágeno de manera inmediata por el ácido y alurónico y a largo plazo por la policaprolactona. O sea es un efecto combinado muy bonito que va a dar resultados increíbles. Como pueden seguir viendo en la aplicación que le estamos haciendo a nuestra paciente también le estamos aplicando un poquito de volumen en el área de los pómulos para retocar lo que le habíamos hecho en el video previo solo con ácido y alurónico pero ahora se lo estamos haciendo con ácido y alurónico y policaprolactona porque básicamente tiene un mes que aplicamos el tratamiento previo y ahorita está en el momento del retoque para que estas estructuras se vean muchísimo mejores. Básicamente lo que hicimos previamente fue un efecto de volumen para tener un efecto inmediato pero ahorita estamos haciendo el retoque y estamos aplicando la policaprolactona para que la piel también mejore metiéndonos a la reestructuración de colágeno que obviamente va a tardar unos 6 meses en verse el efecto pero como ya aplicamos ácido y alurónico previamente ya no tenemos prisa con el paciente porque ya le hicimos un full face y ahora estamos buscando que esto le dure bastante tiempo y que se vaya sintiendo cada vez mejor por cómo se siente su piel. Si se dan cuenta la paciente se puede integrar por completo a sus actividades diarias después de la aplicación de este tratamiento es cierto que le pueden salir moratones porque pues al final de cuentas estamos manipulando la cara también al otro día la paciente puede presentar algo de dolor al tacto debe ser un dolor muy tolerable por lo general no se manda ningún tipo de antiinflamatorio porque realmente nosotros trabajamos con la inflamación queremos que los fibroblastos empiecen a generar colágeno empiecen a detectar el producto y las áreas de lesión para que la piel mejore y si damos antiinflamatorios vamos a frenar esto entonces vamos a dejar la inflamación a libre evolución a menos de que el paciente no lo tolere o le incomode bastante pero en este caso y en este tipo de tratamientos por lo general no es necesario al final le mostramos a nuestra paciente el antes y después para que vea cómo quedó pero realmente el efecto que vamos a buscar va a ser a largo plazo ahorita estamos bioestimulando para que poco a poco la paciente vaya viendo un cambio gradual en su cara obviamente hay un cambio inmediato pero el cambio real lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando los meses cuéntame si tú ya te has hecho este tratamiento si te lo harías qué piensas acerca de este tratamiento si ya habías visto que lo realicen todo eso me lo puedes dejar en los comentarios también puedes poner si estás interesada en que hablemos de otro tratamiento o si quieres ver cómo se realiza otro tratamiento o sea que veas como tal el proceso déjamelo en los comentarios para saber cuáles son sus intereses y poder ir agendando este tipo de videos si te gusta este tipo de contenido házmelo saber dándole like a este video compartiéndolo suscribiéndote a mi canal que eso me ayuda bastante y sobre todo dándole click a la campanita de notificaciones para que seas el primero al que le llegue cuando subamos un video nuevo también te recuerdo brevemente mis redes sociales estoy en tiktok facebook e instagram como arroba doctor lemus ahí puedes encontrar muchísimo más contenido y puedes ir a chismear conmigo y como siempre nos vemos en un siguiente video que son mejor los hilos o el botox déjame te explico la toxina botulínica o botox lo que busca es eliminar las arrugas dinámicas o sea las arrugas que se producen por la acción de un músculo usualmente se usa en el tercio superior por ejemplo en esta imagen medio creepy podemos ver como es que se forman las arrugas de la frente por acción del músculo frontalis cuando nosotros levantamos la ceja a cierta edad ya es muy fuerte y se crean estos pliegues lo mismo pasa por ejemplo con las patas de gallo por acción del músculo orbicular el entrecejo por el procerus y los supraciliares y los bonilines por el nasalis los hilos tensores sirven para reposicionar las armadillas grasas que cuando se caen forman pliegues y hay que reacomodarlos y los rellenos son para recuperar volúmenes perdidos o que nunca existieron como en las ojeras surcos nasogenianos nariz y labios cada uno tiene lo suyo con la ¡Suscríbete!